Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película La Gorgona, una película de la Hammer. Una de las maravillas que hizo la Hammer durante los años 60 fue la época dorada de esta productora británica. Hicieron maravillosas películas como la saga de Drácula de Christopher Lee, dirigidas, bueno, la primera, la segunda y la tercera por Terence Fisher, luego que sería el horror de Drácula, las novias de Drácula y Drácula príncipe de las tinieblas, la saga de Frankenstein que dirigió toda Terence Fisher, exceptuando la maldad de Frankenstein, si no recuerdo mal, que la dirigió Freddy Francis. En fin, fue una época dorada para la productora británica que después ya tuvo ese pequeño bajón en los 70, que aún así tuvo también sus joyitas en la década de los 70 hasta que al final la productora llegó hasta su fin, hasta hace unos años que volvió a resurgir, pero bueno, de una manera un poco más comedida. Aquí tenemos otra de las grandes maravillas dirigida por uno de los directores insignes de la productora británica, que es Terence Fisher, que para mí, junto con Freddy Francis, eran los dos mayores directores de cine de terror del Reino Unido. Terence Fisher, bueno, pues es un maestro, un genio absoluto que ha creado escuela, y en esta película de nuevo lo demuestra. La Gorgona nos cuenta la leyenda de lo que serían las Gorgonas, que es una leyenda griega, que nos habla de tres hermanas que son como una especie de demonios, que tienen el cabello lleno de ser... en vez de cabello tienen como serpientes, serían como seres malignos que atraen con sus cánticos a los hombres, tanto parecido a las sirenas, y si la miras, te conviertes en piedra. Toda la persona que la mide se convierte en piedra. Las tres hermanas, pues tenemos la más famosa, que sería Medusa, y luego aquí la que se nos presenta en esta película es Meguera. Y no se nos presenta en Grecia, sino que se nos presenta en un bosque de un pueblo llamado Bandorf, que no se nos dice, pero bueno, se supone que será un pueblo de Alemania o Austria, un poco yo creo que por esa zona. Bueno, la película comienza con una pareja, un chico que está pintando a una joven, que resulta que es su pareja, y la chica le dice que quiere casarse con él, pero él le dice que más adelante, que de momento no, que están bien así, pero claro, ella le confiesa de que está embarazada. Entonces él coge, y parece hasta que le siente un poco mal, ¿no? Como en plan de, ostras, tal, voy a decírselo a tu padre. Y dice, ¿por qué? Si se lo dices te va a matar. Y dice, no, 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 porque yo voy a asumir mi responsabilidad, ¿no? O sea, se lo toma más como una responsabilidad que realmente como algo bueno de decir, bueno, pues voy a casarme o a estar con mi pareja porque vamos a tener un hijo, ¿no? Esa felicidad de tener un hijo. Es como un poco de, no, no, porque tu padre lo va a ver como una obligación, como una responsabilidad, y voy a cumplir con mi obligación y tal. El caso es que sale, vive en una especie como de casa así en medio del bosque, y entonces ella va detrás de él, la novia va detrás de él, esa escena ya empieza con una, es decir, que tiene unos planos, tiene unas imágenes, una manera de rodar, ahí es donde se notan los grandes maestros, los grandes genios. Cuando va la novia detrás de él para avisarle, o sea, vemos un bosque totalmente oscuro, pero totalmente oscuro, cuando se ve la imagen de él que va andando por el bosque, podemos ver que va entre los árboles, una oscuridad total, pero podemos ver los árboles. Pero cuando ella va corriendo en el bosque, no vemos ningún árbol, vemos como que está bajo un manto oscuro, bajo algo, o sea, es, digamos, lenguaje visual, ¿no? Está adentrándose en la boca del lobo, está adentrándose en un lugar oscuro, en un lugar donde no hay absolutamente nada, oscuridad total. Vemos como hay una especie de, como de capilla o algo así, que es como una caseta así triangular, con una figura de un santo dentro. Pero la vemos también de una manera inclinada. Esto era un ejercicio visual que tenían mucho en la época de cine de terror mudo. Luego lo heredó el cine de Jason Oro, el cine de monstruos de la Universal. Y esto, digamos, que sería un homenaje a ese cine de monstruos de la Universal. Recordemos que la Hammer, bueno, empezó, ya estaba antes, pero digamos que triunfó lo que es la productora cuando renovó ese cine de monstruos que tenía de la Universal. Drácula, el hombre lobo, la momia, Frankenstein, todo ese cine de monstruos lo adaptó a los tiempos más modernos. Entonces esto es un guiño a ese cine del cual la Hammer es heredero, que es el cine de terror de la Universal. Entonces vemos así como un poco inclinado, que también le da un aspecto irreal, lo que es esa figura que también en medio del bosque que hace ahí como una especie de casetica con un santo ahí. Todo oscuro y pasa a la chica y solamente podemos ver eso. Entonces le da un tono como de pesadilla, de que como está durmiendo, está soñando y está teniendo una pesadilla. De repente vemos el cielo como un manto de nubes está tapando la luna llena. Y vemos como ella mira algo, se pone a gritar y ya la escena se para. Luna llena, lo que nos lleva un poco a la leyenda del hombre lobo. Porque se supone que la gorgona toma forma humana. Es como que ha poseído a una chica, se supone que para sobrevivir lo que hacen las gorgonas, cuando lograron matarlas, según la mitología griega, sus espíritus van poseyendo a mujeres. O sea, poseen a mujeres, las mujeres que son poseídas no saben que son poseídas, y cuando llega la luna llena entonces reaparece la gorgona. Y ataca y hace que comete sus fechorías. Entonces hay una chica del pueblo que tiene el espíritu de la gorgona adentro y ella no lo sabe, no lo sabe. Entonces cuando sale la luna llena simplemente se transforma, luego vuelve a su estado natural y no se acuerda de nada. Esto se emparenta, como digo, con el hombre lobo. Pero el hombre lobo generalmente sí que sabía que era un hombre lobo, sabía que tenía una maldición, lo que pasa es que no podía controlarla. En este caso la persona que está poseída, la mujer que está poseída por la gorgona, no lo sabe. Simplemente la gorgona, su espíritu por algún motivo se ha metido en ella y en las noches de luna llena retoma su forma y entonces mata a la gente, en este caso en el bosque de este pueblo de Bandor. De hecho que la película también se la conoce como la leyenda de Bandor, la gorgona o la leyenda de Bandor. Como encuentran a la chica muerta, totalmente petrificada, tienen que buscar un culpable. Aquí tenemos, la película aparece por los dos grandes iconos del cine de terror británico que son Christopher Lee y Peter Cushing. El primero que vemos es a Peter Cushing y Christopher Lee tarda un poco en aparecer, pero bueno, cuando aparece tanto uno como otro se come en la pantalla. Entonces aquí hace un doctor que vive en este pueblo de Bandor y entonces le llevan los cadáveres. Se supone que hace cinco años que están sucediendo diversos crímenes, que hay gente que se adentra en el bosque de Bandor por la noche y en las noches de luna llena, están muriendo esas personas, pero todos mueren convertidos en piedra. Y es como que el pueblo sabe lo que, o sea, conoce la leyenda, sabe lo que está pasando, de que hay una gorgona, de que Meguera, la gorgona Meguera está en ese bosque, pero como que quieren negárselo, es como que viven más felices y más tranquilos negándose una realidad que ellos conocen. Ellos creen en esa leyenda, pero es como que a la vez se la niegan, ¿no? Es como que hay una superstición que una persona de fuera puede llegar y decir yo no creo en esas supersticiones, la gente del pueblo sí, pero la gente dice que no, no me la creo un poco para vivir más tranquilo, y dicen no, no, se lo niegan. Pero están negando una realidad evidente, porque qué asesino va a matar a una persona convirtiéndola en piedra. Sin embargo, es como que el doctor también está aliado con la policía para siempre decir y calmar a la gente de que las personas que han muerto han muerto por un ataque, de que han muerto a lo mejor en este caso con esta chica asesinada, y culpan a la pareja, al novio de la chica, porque el padre de la chica es una persona muy importante en el pueblo, y el novio era como un cantamañanas, un pintor que la gente pensaba, bueno, pues es un tipo bohemio tal, y no es tan importante. Y lo acusan del crimen. Pero claro, tanto el personaje de Peter Cushing, como la policía, saben que es imposible que haya sido él, porque él no tiene magia para convertir a la gente en piedra. Sin embargo, prefieren coger un chivo expiatorio, prefieren acusarlo, para que la gente del pueblo esté tranquila. Entonces empiezan a buscarlo, y se lo encuentran ahorcado en el bosque. Seguramente se habrá suicidado, pues al enterarse de que la novia ha muerto, al ser acusado de asesinato, pues se habrá suicidado. O a lo mejor lo han matado también, puede ser que se lo hayan cargado. El caso es que, bueno, qué mejor chivo expiatorio que una persona que está muerta y ya no puede defenderse. Entonces es un poco como engañar al pueblo, que a la vez se engaña. Ese pueblo que sabe una verdad, pero quiere negárselo y quiere pensar que es otra cosa. Y creerse las mentiras que Peter Cushing y la policía están alimentando durante esos años, diciendo que esos crímenes en realidad no son crímenes. Que son la gente que se muere por un ataque al corazón, o en este caso que la chica ha sido asesinada por el novio. Cuando realmente están negándole al pueblo, la realidad de que están muriendo convertidas en piedra. Tiene que ser algo sobrenatural. Entonces, si esa leyenda nos cuenta de que hay un ser que convierte a las personas en piedra, algo de verdad tiene que tener si las víctimas son convertidas en piedra. Pero bueno, el caso es que el padre del chico no está conforme con el... El padre no vive en ese pueblo, pero viaja al pueblo, entras en la noticia y no está conforme con el veredicto, porque él está seguro al 100% de que no... de que su hijo nacido y él cree en las leyendas. O sea, no es que las crea a ciencia cierta, porque el tipo es un estudioso de antropología, de las mitologías, a lo largo de la historia que a lo largo de la historia ha tenido el ser humano. Entonces él le dice, yo estoy abierto a todas las posibilidades. No es que crea ni descrea, pero estoy abierto a todas las posibilidades. Cuando hay una leyenda, las leyendas generalmente son modificadas, son engrandadas, son ensanchadas a lo largo del tiempo por el ser humano, pero tienen una base de verdad, una base de realidad. Pues entonces voy a intentar... La gente de este pueblo sabe algo, tiene miedo de algo. Algo hay en esos bosques. Que convierta a la gente en piedra o no, el hombre no lo sé, porque él no llega a ver el cadáver del hijo. No, del hijo no del hijo sí, porque es ahorcado, pero no de la chica. Pero algún tipo de base tiene que tener esa leyenda. Algo hay, algo en el bosque, que la gente tiene miedo de adentrarse en el bosque y ese algo ha sido lo que ha matado a mi hija, pero habéis preferido echarle la culpa al novio. Estaba ya muerto y bueno, pues este se ha comido las culpas. El caso es que la gente del pueblo quiere echarlo, pero el tipo no se quiere ir y una noche oye esos cánticos dulces, melodiosos, de la gorgona y por supuesto cuando sale de nuevo un manto de nubes que están siendo movidas por el viento, una imagen preciosa, desvelan la luna llena. Igual que antes tapaban la luna llena, ahora la desvelan. De nuevo luna llena, de nuevo ataca a la gorgona. Bueno, ¿qué decir de la manera de dirigir de Transfisher? O sea, aquí tenemos unas escenas que son realmente increíbles. Yo las comento de corazón, pero a veces no sé si me explico bien cuando comento estas escenas y estos planos tan bien rodados. O sea, generalmente Transfisher tenía lo que es la manera de unos planos que las estancias era como que las hacía más pequeñas y era como el encajonamiento, el encajonamiento de los personajes, pero los personajes se veían de cuerpo entero, es decir, aquí hay muchas imágenes que tú ves el plano con las personas, con los personajes dentro de una estancia y la estancia es como que se hace más pequeña, ¿no? esto es un ejercicio de claustrofobia, haciéndote ver como que están metidos como en una pequeña caja con un lugar estrecho encogido y el personaje es como algo pequeño encogido también en una estancia, pero también tenemos planos medios, aquí tenemos planos lejanos donde vemos todo el cuerpo y muchos planos medios y los planos medios también sirven para aumentar ese encajonamiento, ese encajonamiento y también en algunos momentos incluso me pareció a mí por algunas estancias por ejemplo de una habitación donde pueda haber una puerta tipo así redondeada otras puertas que hacen como una especie de pico así, como si fuera rollo pirámide y a veces en esos planos en los que vemos al personaje al lado de una de esas puertas o al lado al personaje la manera como tiene el plano de empequeñecerlo, de encoger el plano parece incluso que estén los personajes en un ataúd o sea en algunos momentos el plano sobre todo cuando se encuentra al lado de alguna de esas puertas parece que el personaje esté en un ataúd por lo menos es la sensación que tuve yo incluso a veces sin que haya necesidad de que haya una puerta con ningún tipo de forma pero también juega un poco con las formas de esta película con las formas arquitectónicas de las estancias pero a veces también con esas estancias tan pequeñas a veces parece incluso que sean como ataúdes en los que la persona no un ataúd en sí porque si ves a la persona de cuerpo entero no parece un ataúd a menos que como digo esté enmarcado en una de las puertas cuando ves al personaje a lo mejor al lado de una de las puertas estando parado ahí sí pero no sé la sensación a veces de ese encajonamiento como alargado parecen como si fueran ataúdes lo que es las estancias por lo menos la sensación que a mí me ha dado entonces como digo la manera de rodar increíble esos movimientos suaves esos traveling suaves tan típicos de Trens Fischer brutales cuando baja porque escucha ese cántico pues va al bosque no ha atraído por esa melodía que en realidad es la gorgona lo mismo cuando sale ese juego también de claroscuros de luces y sombras muy deudor de ese cine expresionista alemán que tanto se utilizaba en el cine mudo sobre todo en el cine de terror pues las sombras ese juego de las sombras cuando el tipo va bajando por la casa se van viendo las sombras de los árboles la sombra de él luego yendo por el bosque ese cántico lo atrae hasta una especie como de mansión pero una mansión abandonada totalmente destartalada cuando entra a la mansión todo llena de telarañas todo destartalado bastante recargado ese decorado tiene aquí esta película recuerda más visualmente recuerda al estilo de Mario Bava recuerda mucho al estilo de Mario Bava en cuanto a que es más recargado el cine de terror gótico italiano era más recargado en las estancias que el cine de terror gótico inglés entonces este aquí tiene ese lo que es los decorados por lo menos de la estancia de esa mansión todo destartalada con telarañas y todo recuerda a ese cine de terror gótico italiano o también al que hacía Roger Corman que iba un poco más e iba entre inglés y entre italiano entre Trenes Física y entre Mario Bava pero más tiraba como para Mario Bava o incluso en algunas películas no todas del cine de terror de monstruos de la universal por ejemplo como el Drácula de Todd Browning que eran estancias más recargadas más llenas de telarañas y tal bueno pues aquí tenemos eso en cuanto a lo que sería ambientación que por supuesto crea una gran atmósfera también utilizando pues el juego de luces y sombras y todo lo que he comentado pero también recuerda al cine de Mario Bava por el tema del colorismo que Trenes Física también al igual que Freddy Francis los ingleses también tenían introducían lo que sería la paleta de colores para crear sensaciones sensaciones sobre todo de terror en el espectador pero eran paletas de colores más suaves más tenues los italianos sobre todo Mario Bava eran más intensas luego eso lo heredó ya Dario Argento pues aquí recuerda el tema del colorismo más al cine de terror italiano al gótico italiano por eso digo esta película recuerda mucho a Mario Bava es posterior a la máscara del demonio y también tiene algunas escenas que recuerda a la máscara del demonio la cuestión es que entra y de repente vemos como aparece por primera vez la gorgona y aparece como detrás de unos pilares y lo mismo hay como una especie como de la vemos entre sombras la vemos entre sombras y detrás hay como una especie de color el reflejo de la luz que entra da como un color azulado a la parte detrás de la gorgona como un color así un tono entre verdoso y azulado también porque se utilizaban por ejemplo espejos que si un espejo era de un color luego la luz de la luna por reflejado en otro daba otra tonalidad pues aquí se ve como entre azulado y verdoso y esa escena es realmente de marco es que hay escenas en esta película que son para coger y parar la imagen y hacerle una foto o hacerle un marco porque de verdad lo que es verla entre los pilares en oscuridad con esa iluminación tenue que no llega a iluminar la cara de la gorgona pero si que vemos que es una cara pues como deformada con las serpientes en el pelo y tal pero ese color es esa pared de colores entre azulado y verdoso es realmente increíble luego también hay más si es que si me detengo en cada escena el vídeo dura dos horas hay un espejo también redondo luego también lo que es la hay como una especie se ve que ventana arriba o algo por donde entra la luz pero una luz redondeada entonces vemos al espejo enfrente y luego una luz redondeada que parece como que sea la luz de un foco y da ese contraste de ver un espejo redondo y abajo una luz también redondeada que ilumina parte de esa estancia y el resto está oscuro pero hay una parte que está iluminada luego también el reflejo el reflejo del hombre en el espejo cuando va a subir las escaleras cuando baja cuando va a salir de la estancia al ver a la gorgona que se pone a gritar y empieza la cara como le salen así como unos puntos empieza a convertirse en piedra visualmente es una pasada y como mueve la cara Maratens Fischer es una pasada son elementos que parecen banales un espejo ahí el reflejo lo que es la luz que ilumina el suelo de forma redondeada pero es el contraste el contraste visual que parece de un cuadro parece algo muy artístico muy bello visualmente es de una gran belleza esta película el tipo después sale huyendo de allí llega a su casa y está como el color azulado así grisáceo está convirtiéndose en piedra pero antes de morir escribe una carta a su hijo para que vaya diciéndole lo que ha pasado que han acusado a su hermano el hermano lo han encontrado muerto él ha ido a investigar y pum y ha pasado esto pero que en el bosque hay algo y le cuenta lo de la gorgona que es real ya la ha visto el caso es que el hijo va allí y pues también empieza a investigar la gente del pueblo mismo le oculta cosas no quieren que esté ahí igual que el padre Peter Cushing tampoco quiere que esté ahí Peter Cushing dirige un hospital psiquiátrico en el pueblo y como ayudante tiene una enfermera que está interpretada por Barbara Shelley que también apareció en otras películas de la Hammer como Drácula, Príncipe de las Tinieblas o Rasputin o también otra de las maravillas del cine de terror que es el pueblo de los malditos de Wolf Rilla entonces pues el chaval empieza a investigar se enamora de Barbara Shelley hay una historia de amor entre los dos y le sucede lo mismo se encuentra lo que es en la misma casa donde estaba el padre y pasa lo mismo una de las noches en las cuales él también al igual que el padre él cree lo que le ha dicho el padre pero por lo menos si no existe realmente la gorgona sí que piensa de que de que el padre algo de razón tenía cuando le dijo algo es si no sería una gorgona algo hay en el bosque algo que atemboliza a las personas que viven en ese pueblo y algo ha sido lo que ha matado a a su padre sea ya algo sobrenatural o sea algo real pero sabe realmente de que el padre no le ha dado un ataque al corazón como sí que certifica Peter Cushing que le ha dado un ataque al corazón es un poco para ocultar como siempre la verdad como no le dejan ver el cadáver porque cuando llega resulta que lo viene enterrado pues el chaval por la noche desentierra el cadáver otra escena también maravillosa cuando abre la tapa del cadáver el cadáver también en el sudario y abre el sudario y lo ve convertido en piedra y dice ya está entonces es real la leyenda de la gorgona o sea Meguera se encuentra realmente en esos bosques y una de las noches es lo mismo en la casa empieza a escuchar esos cánticos de nuevo el manto oscuro del bosque lo abruma cuando va corriendo seguido por esos cánticos pero en este caso no llega a salir es verdad no llega a salir de la casa o sea por lo que es la gorgona lo que es Meguera ha ido hasta la casa de él y él cuando baja logra ver tiene como una especie como de balsa llena de agua y del reflejo de la gorgona en el agua y es otra escena maravillosa cuando él está baja hacia abajo lo mismo juego de luces y sombras todo precioso pero tiene la balsa esa y de repente ve como la imagen de la cara de la gorgona está en la balsa por una imagen realmente increíble lo que es ese reflejo entonces él claro golpea el agua para que las ondas del agua borren esa imagen porque sabe que si pira la gorgona se va a convertir en piedra entonces ya sabe que es real lo que es esa criatura ya sabe que es un ser que existe otra de las noches sí que los cánticos lo llevan hasta esa gran mansión que se encuentra en el bosque esa mansión abandonada entra dentro y también de nuevo reaparece ahí la gorgona de nuevo entre las sombras de nuevo utilizando esa paleta de colores cuando aparece en este caso aparece una paleta entre bueno sí igual que la anterior vez entre azul sobre todo y verdoso y él sale corriendo de esa de esa mansión no mira del todo la gorgona pero sí que le hace un pequeño vistazo por lo tanto le afecta algo esa maldición que por decirlo de alguna manera que la gorgona echa pero no lo llega a convertir del piedra en todo es como que al no mirarla fijamente apartar enseguida la mirada es como que algo le ha afectado pero ha llegado a escaparse escabullirse antes de convertirse en piedra la cuestión es que sospechamos y ahora ya yo creo que vendría ya la parte con spoilers porque ya comentar más detalles de la película ya serían detalles visuales o sea como digo muchas escenas vemos un fondo desde la noche de color azulado precioso luego también en una de las estancias se ve como un color entre amarillo y anaranjado lo que es en la parte de atrás o sea la paleta de colores aquí la utiliza mucho más de una forma como lo hacía Mario que como generalmente lo hacía Terence Fisher o por ejemplo Freddy Francis lo hace más como los italianos que como los ingleses juegan mucho con eso luego también la utilización por ejemplo una simple de esto a ver si lo digo ahora una lamparilla no me salía el nombre una simple lamparilla en medio de una mesa pues la utiliza para que agrande las sombras utiliza la luz de esa lamparilla para que agrande las sombras de una estancia y le dé luz a esa parte mientras lo demás está oscuro hay una luz ahí que es como la zona segura lo demás está oscuro donde se puede ocultar el mal ocultar el peligro agranda también lo que es los objetos esa luz de la farola agranda los objetos la farola digo yo de la lamparilla agranda los objetos de la habitación de las sombras de los objetos de las habitaciones visualmente es que como digo es que no no pararía no pararía escenas también de esos contrastes entre tonos amarillos anaranjados azules verdosos brutal brutal más aparte ese juego ya digo de luces y sombras es realmente increíble la belleza visual que tiene esta película como digo me recuerda digo se me está olvidando algo me recuerda a la máscara del demonio de Mario Bava porque la la enfermera esta que trabaja para Peter Cushing interpreta a la pobre Barbara Shelley queda con él cerca del castillo ese queda con él en un cementerio que hay cerca del castillo un cementerio que hay por el bosque así también muy ruinoso y todo eso parecido un poco a ese cementerio que aparece en el perro de Baskerville también de Terence Fisher el caso es que cuando llega allí aparece ella encima de las escaleras lo que es la figura totalmente oscura encima de las escaleras como si llevara como si una especie de de abrigo de estos con capucha y esa figura realmente bella es que también una foto para hacer un cuadro que digo una foto para hacer un cuadro que escena más preciosa esa escena me recuerda a la primera que apareció esa bruja interpretada por Barbara Steele en la máscara del demonio entonces pues eso escenas preciosas bellas visualmente es una auténtica pasada una auténtica pasada una maravilla una obra maestra del cine de terror y ahora ya iría la parte con spoilers pues para desvelaros quién es la borgona que bueno spoiler el chico pues le pide ayuda a un amigo de la familia que está interpretado por Christopher Lee que también es un doctor que era amigo de su padre un profesor perdón que era amigo de su padre entonces va al pueblo y le comenta lo que ha sucedido y tal eso antes de que la borgona apareciera y de que él estuviera a punto de convertirse en piedra que por suerte no se convierte en piedra pero se queda como afectado el pelo se le vuelve todo canoso todo blanco así como más envejecido la mano casi no puede moverla no llega a convertirse en piedra pero sí que le afecta esa mirada ligera que le hizo la borgona entonces Christopher Lee al principio es como lo mismo que el padre ni creo ni descreo pero sé que todas las leyendas tienen una base de verdad y el chaval le dice si es que he abierto la luma de mi padre y lo he visto convertido en piedra entonces tiene que ser una realidad pero bueno es lo mismo Christopher Lee es en plan de vale yo sé que la gente de este pueblo lo cree aunque quiera negarlo que es lo que le dice Barbara Shelley al chaval la gente del pueblo sabe la realidad sabe que existe la borgona que se encuentra en esos bosques pero es como que quiere negar una realidad quiere negarlo y por supuesto ella sabe de que su hermano no ha matado a la novia y de que todo fue producto de esa criatura que vive en esos bosques pero Christopher Lee es en plan de bueno no es ni creo ni descreo cuando yo lo vea me lo creeré porque muchas veces la mente puede jugarnos malas pasadas él puede haber creído que el padre estaba convertido en piedra cuando a lo mejor estaba medio descompuesto pensando en darle un valor a una leyenda que exculpara a su hermano de la muerte de su pareja pero al final al verlo así después de haber visto rápidamente a la borgona si lo hubiera visto más detenidamente estaría convertido en piedra pues entonces ya Christopher Lee le da más peso a lo que dice el chaval de que la borgona realmente existe entonces se supone que la borgona si habita en alguien de ese pueblo según cuentan las leyendas de ese pueblo la borgona habría poseído a una chica habría poseído a una chica que no sabría que es la borgona pero cada noche de luna llena la borgona tomaría aparecería con su cuerpo real tomaría posesión de su cuerpo real y mataría luego al día siguiente pues esa chica volvería a su estado normal a su estado corporal normal pero sin acordarse de nada entonces empieza a ver cuando empezaron los crímenes hace 5 años que personas han llegado al pueblo más o menos en esas fechas de fuera del pueblo entonces empiezan a ver fichas la policía enseña fichas sobre mujeres que han llegado al pueblo pues sobre hace 5 años y hace 7 años que llegó la enfermera interpretada por Barbara Shelley que en un principio se ha sospechado de ella ha llegado hace 7 años y llegó teniendo amnesia total teniendo amnesia entonces Peter Cushing la trató en ese hospital psiquiátrico y se supone que se curó de la amnesia pero claro llega teniendo amnesia no recuerda quién es puede ser a lo mejor de que haya sido poseída por la gorgona y la gorgona pues haya eliminado todos sus recuerdos y no lo sepa no sé puede ser a lo mejor que en realidad ya más que una posesión puede ser una reencarnación que la gorgona se vaya reencarnando porque aquí hablan de posesión pero que la gorgona se vaya reencarnando cada vez que muere su cuerpo terrenal pues se reencarna en otra chica que nazca cuando muera el cuerpo terrenal de la otra chica se reencarna en otra así sucesivamente y por eso a lo mejor la chica no recordaba nada al tener esa o al poseerla la gorgona a lo mejor pues olvidó quién era lo olvidó todo y no sabía absolutamente nada bueno el caso es que pues ya sospechamos de esta chica de que realmente la gorgona el chaval no quiere creerlo porque está enamorado de ella pero todos los puntos apuntan hacia ella también el personaje interpretado por Peter Cushing el doctor también está enamorado de ella y aquí digamos que la está como encubriendo o sea es como que no está seguro al 100% de que la gorgona sea su enfermera pero está casi seguro y él quiere protegerla el encubrirlo a la gente del pueblo hacer toda esa pantomima y tal es para no para que la gente no tenga miedo por el tema de la gorgona y todo eso más que nada es para no descubrir la identidad para protegerla a ella porque está casi seguro de que es ella y quiere protegerla porque igual si la gente del pueblo se entera cuando esté en estado normal en estado de mujer igual intentan matarla para deshacerse de la gorgona entonces lo que está haciendo es proteger a su amada entonces tenemos una historia de amor un amor entrecruzado el del chico hacia esta chica y el de el de Peter Cushing el doctor hacia su enfermera entonces aquí vemos lo que hace el poder del amor en realidad también tiene un tono muy romántico el chico se niega hasta el fin de que la chica de la que está enamorada enamorado perdón es ser monstruoso las noches de luna llena y Peter Cushing aún sospechando aún estando prácticamente casi seguro de que es ella también intenta negárselo porque ha tenido cinco años empezaron los crímenes ella llegó hace siete años a partir de cinco años ella es como que igual en un principio cometía los crímenes igual se acordaba igual era a lo mejor la gorgona con cuerpo de mujer durante el día y se convertía por la noche esto ya es un poco enredar la maneja digamos que ella estaba poseída por el espíritu de la gorgona cuando es luna llena la gorgona recupera a su aspecto mata y luego vuelve a ser la persona humana y no recuerda nada el que no recuerde nada a ella de quien era de su pasado y tal puede ser a partir de que la poseyó el espíritu de la gorgona pues a lo mejor borró de su mente todo el pasado pero quiero decir que Peter Cushing ha tenido oportunidad ha llegado hace siete años ha estado dos años en los cuales a lo mejor ha estado sin recordar nada y tal un poco convaleciente en ese hospital psiquiátrico de Peter Cushing en el tiempo en el que Peter Cushing se ha enamorado de ella y después ha matado durante esos cinco años ha tenido cinco años para averiguar quien es la gorgona y más sospechando de ella también es una negación hacia sí mismo el amor quiere negárselo estoy casi seguro pero no quiero saberlo quiero posponer posponer esa averiguación quiero posponerlo para no encontrarme con la realidad de que la persona a la que amo se convierte en un monstruo horrendo las noches de luna llena y aún así están cubriendo están cubriendo algo para por un lado para proteger al pueblo para que la gente del pueblo no tenga miedo pero es algo también de engañarse a sí mismo no lo hace por eso está engañando al pueblo y engañándose a sí mismo lo hace por eso también para engañarse a sí mismo para no reconocer una realidad y esa investigación va a durar toda la vida porque no va a reconocer nunca esa realidad sin embargo siempre va a proteger a la gorgona porque en el interior de él sabe de que es la persona a la que ama en el interior lo sabe y por amor hacemos locuras por eso digo que el chico cuando lo encontraron horcando en el pueblo puede ser a lo mejor que se haya suicidado porque su novia haya muerto estando embarazada de que lo hayan acusado a él puede ser que se haya suicidado pero puede ser también de que Peter Cushing lo haya matado mandando a un tiene un enfermero que es una especie como de matón que trabaja para él pues puede ser que lo haya mandado para que lo matara un poco para luego acusarlo y de que el chaval no pudiera defenderse no pudiera decir nada es un poco bueno pues lo matamos y le echamos las culpas de que ha matado a la chica de que ha matado a la joven entonces eso es lo que hace al final pues el poder del amor tanto para lo bueno para lo malo pues hace llegar a cometer crímenes a realizar locuras en el caso de Peter Cushing pues auténticas locuras el tipo como digo pues una vez acaba de ver a la chica en el cementerio la noche que queda en ese cementerio porque ella le dice que se vaya de allí que corre peligro que la gente del pueblo lo oculta pero hay una realidad de que la gorgona realmente existe y ella le dice vente conmigo huye conmigo pero ella le dice que no puede que no puede y no puede porque y de repente se va corriendo porque esa noche era la noche de luna llena entonces le estaba avisando de que se fuera de que se largara porque ella va a actuar esa noche y ella le puede hacer daño esa noche de hecho que luego actúa esa misma noche y es cuando él hace esa pequeña mirada y la afecta de esa manera entonces ella es como que no se acuerda no lo recuerda bien pero en el fondo es como que también sabe que puede ser ella o sabe que que en el fondo de que le avisa de que corre un peligro porque sabe que la gorgona está allí o sea en realidad aunque no fuera ella sabe que corre un peligro pero es como que en el fondo intuye siente de que es ella no sé de que ella es la que se puede convertir cuando llega la noche de luna llena es como que sabe que que algo malo le va a pasar que algo malo le va a suceder luego al día siguiente no va a recordar nada no va a saber nada va a pensar que la gorgona es otra es otra mujer no sé ya pero cuando se acerca a la luna llena es como que una intuición dentro de ella le dice no, no vete y yo no puedo irme porque hay algo algo que me retiene aquí algo malo algo me va a pasar algo me voy a convertir voy a ser la gorgona en esos momentos de luna llena y luego al día siguiente ya lo va a olvidar todo por eso esa noche de luna llena la avisa vete de aquí porque corres peligro luna llena ahora mismo va a estar la gorgona me voy a convertir en la gorgona en esos momentos es como que ella esa intuición la sabe esa refuerza por eso le dice que se vaya y por eso cuando el chico le dice que no que quiere irse con ella y tal ella se va corriendo se va corriendo antes de convertirse en la gorgona por supuesto al día siguiente no va a recordar nada el personaje también tenemos en la primera escena que nos presentan el personaje de Barbara Shelley que está hablando con Peter Cushing utiliza también esto de iluminar que también es otro homenaje a ese cine de terror sobre todo de la universal que utilizaba mucho como que una oscuridad para cubrir la cara entera de la persona y una iluminación que iluminaba los ojos de esa persona entonces esto lo utilizan en el primer plano que aparece esta enfermera y es un poco como que hay una parte oscura una parte que está en la sombra en la oscuridad una parte que no sabemos y una parte luminosa que es la que vemos lo que vemos es la presencia de una chica joven bonita y la parte oscura que tiene es que dentro de ella se encuentra sin que ella lo sepa el espíritu de un ser maligno que es la gorgona y bueno pues al final el pues el Christopher Dilla cree en la historia de este joven el chaval pues sigue negando de que pueda ser la gorgona la persona a la que ama pero va por una de las noches que oye la chica desaparece y él oye esos cánticos él le dice a la chica que huye del pueblo sí le dice huye del pueblo y le dice ves a la estación de tren y dirígete a tal pueblo y yo me encontraré contigo después el caso es que ella le dice que sí pero Christopher está seguro de que es ella dice es que me concuadra todo cuando llegó aquí no se acordaba de nada empezaron los crímenes más o menos al tiempo de llegar ella la protege mucho el Peter Cushing que cuando ella huye del hospital psiquiátrico y va a la casa de él Peter Cushing luego va con la policía va a casa de él a buscarla a buscarla ¿por qué? porque cuando ella le dice que quiere irse a ver a él él le dice que dice ¿a quién vas a ver? vas a verlo a él y entonces ella le dice ¿qué tengo que darte explicaciones? ¿por qué tengo que darte explicaciones de quién voy a ver a quién no voy a ver? dice no porque corres peligro porque esta noche puede resurgir la gorgón y dice tú lo que quieres es asustarme para retenerme aquí que bueno asustarla no en realidad hay una realidad la gorgón está por ahí pero lo utiliza hacia ella para asustarla para retenerla en esa casa retenerla también un poco en parte para que no cometa más crímenes pero sobre todo para que no la descubran porque él no quiere que la descubran porque está enamorado de ella un amor no correspondido pero sigue ese amor siendo fuerte y potente en el corazón de Peter Cushing entonces ella le dice tú lo que quieres es asustarme quieres siempre retenerme aquí detenerme para ti poseerme y no te lo permito y se va con el chico del cual se ha enamorado se va con el amor de su vida pero Peter Cushing va detrás de ella no porque quiera proteger al chico ni siquiera porque quiera protegerle a ella de que no la descubran él lo que quiere es que ese amor que tiene celos lo que no quiere es que ese amor que siente por ese chico prolifere de que ese amor aumente de que se vaya con él él quiere retenerla porque algún día dirá si te retengo te enamorarás de mí si el chaval se larga si el chaval muere porque cuando termina de hablar la primera vez en el cementerio con ella el chaval se va es atacado intentando asesinarlo el enfermero de Peter Cushing que lo salva Christopher Lee entonces si el chaval se va si el chaval se muere al final olvidarás ese amor y si yo te tengo aquí al pasar los años algún día te enamorgarás de mí entonces él va hacia ella para que no se reencuentre con el chaval para que ese amor no fluya no aumente para que al final él retenerla y que se enamore de él se enamore de él y pueda vivir ese amor aunque sea escondiéndola en la noche de luna llena entonces cuando llega a la casa pues por supuesto ella no está porque se ha ido supuestamente a coger ese tren Christopher Lee cuando la policía se va le dice no, se ha ido a coger el tren dice ella esta noche se irá para la mansión se irá otra vez para allá porque dentro está el espíritu de la gorgona y cuando hay luna llena la gorgona se apodera de ella y al final la utiliza para que para sus fines para sus malévolos fines y sobre todo también es como que ella aunque le pasa como a Peter Cushing es como que por un lado intuye de que es la gorgona pero por otro lado no lo sabe porque no se acuerda de nada de lo que ha hecho pero es como que ese espíritu maligno impide de que ella se puede ir del pueblo impide es como que sabe que hay algo que la retire en ese pueblo sabe que hay algo cuando está enamorada del chaval que de ella que le puede hacer daño al chaval es como algo de decir no sé que por dentro tengo un ser maligno no lo sé pero lo intuyo y sé que te puedo dañar sé que puedo que mi presencia en este momento puede hacerte daño y por lo tanto huyo me voy a otro lado pero por supuesto sabe que no puede irse con el amor de su vida algo dentro de ella le dice que no puede irse con el amor de su vida por lo tanto regresa a ese castillo abandonado esa noche pues bueno por supuesto inducida por el espíritu de la gorgona el chaval el chaval lo sabe el chaval lo sabe el Christopher Lee no le permite salir de la casa entonces él sale por la ventana y va a esa mansión va a la mansión a encontrarse con el peligro delante pero lo mismo el amor hace cometer locuras él ya al igual que Christopher Lee sabe que leía la gorgona lo sabe porque todo lo apunta hacia ella sin embargo es como Peter Cushing se lo quiere negar negarse una realidad pero sabe que es la gorgona por lo tanto quiere ir al castillo porque vas a ir a una mansión a buscar a alguien si tú no crees que esa chica no es la gorgona vas a ir a ver a un ser que te va a matar y que encima no es la persona a la que amas entonces para qué va porque realmente sabes que es esa persona él lo sabe aunque se lo quiera negar o por lo menos quiere ir para descubrirlo para él decir quiero quitarme esa realidad que descubrir por mí mismo de que ella no está allí en esa mansión de que la gorgona no es ella el caso es que Christopher Lee no le permite salir de la casa pero él sale por la ventana y va a esa mansión allí otra escena también brutal cuando entra dentro de esa mansión vemos que va andando y de repente vemos una sombra detrás o sea el plano va siguiendo al chaval y de repente boom vemos una sombra que es Peter Cushing con una espada Peter Cushing que está allí matando a su rival matando a la persona a la que ama la mujer que ama a él o sea tenemos aquí dos personas que por amor están haciendo locuras uno intenta matar y el otro está jugándose la vida para intentar descubrir de que el amor de su vida no es ese monstruo para intentar desvelárselo aunque muera pero morir tranquilo sabiendo de que la persona que ama no es esa criatura quiere negárselo o si lo descubre pues bueno yo creo que ni le importaría haría como Peter Cushing esos días la ocultaría la encerraría lo que fuera pero el amor mueve montañas algo se le ocurriría para poder estar junto a ella el caso es que empiezan a pelear y tal y de nuevo aparece la gorgona por ahí y esta vez ya vemos la gorgona ya de cuerpo entero y vemos un plano que vemos la gorgona como está iluminada por una luz entre verdosa y rojiza pero más bien verdosa y el aire empieza a moverle como tiene como una especie de camisón empieza a moverle como ese camisón una escena realmente preciosa realmente pero de una belleza tétrica de una belleza siniestra como las películas de Mario Bava esta película recuerda mucho al cine de terror de Mario Bava recuerda muchísimo entonces la mira Peter Cushing y se convierte en piedra y el chaval por desgracia también la mira y también se convierte en piedra pero antes de morir aparece por ahí Christopher Lee logra coger una espada y le corta la cabeza la única manera de matar a la gorgona es cortándole la cabeza cae la cabeza y luego la cabeza se ve como se va transformando de ese ser como monstruoso como de una mujer así como deformada como más anciana se va poco a poco convirtiendo en la cara de ella al final se desvela al 100% de que esta enfermera era Meguera pero ya Meguera ha muerto y el chico pues muere ha muerto por el amor de su vida ha mirado al amor de su vida y ha muerto pero ha muerto tranquilo ha muerto como feliz porque ha muerto antes de ver de que esa criatura era el amor de su vida por lo tanto él ha muerto pensando aunque en su corazón y dentro de él sabía de que el amor de su vida era esa criatura era ese ser monstruoso era su gran amor pero ha muerto pensando en que no lo era porque no le ha visto la cara cuando Christopher Lee sí que la ha visto aunque él ya lo sabía pero él ha muerto negándoselo a veces una negación aunque sea una mentira puede hacer que que una persona pues sea feliz y bueno pues el amor ha hecho que él muera pensando y sintiendo de que la gorgona no era el amor de su vida sino era otra persona en fin una película realmente maravillosa luego también juega mucho con el tema de la profundidad de campo con la tridimensionalidad poniendo personajes muy cerca de la pantalla y otros muy lejos que recurso que utilizaría luego mucho este Brian de Palma en fin una película unas interpretaciones increíbles sobre todo de Christopher Lee Peter Cushing que son dos grandes iconos una dirección magistral una película que tiene una gran ambientación una gran atmósfera bueno la época dorada de la Hammer en su máxima expresión una auténtica joya y obra maestra del cine de terror la gorgona o la leyenda de Bandos espero que os haya gustado el vídeo dentro de poco comentaré otra película que seáis todos muy felices y hasta siempre 紙 que seáis todos muy bien están m